Quiero regalarles un tema que compuso hace poco para la segunda producción de Maimbe. Espero que les guste, aunque sé que a lo mejor no lo han oído mucho, pero bueno, vamos a tocarlo acá. Es un regalo mío para ustedes. Gracias. Para todas las románticas de Francia, para todas las mujeres solteras. ¿Dónde estaba soltera? Dice así, mi diabla. Yo le he esnoblado la cabeza al pianista del Maimbe y ya no puede confundir. Tú llevas dentro la diablura si el hombre que esté contigo sufrirá por tu miedo. ¿Dónde está? ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Dónde está el amor eterno que decías no temerme? Yo no, pero yo no creeré ni en mujeres como yo. Yo jamás tengo que ser. Yo no creeré ni en mundo. Yo no creeré ni en mundo. Y la mano arriba. Me ven la mano. Esto se llama la diabla china. Y dice así. Bo е point. Yo no creeré. Yo no creeré ni en mundo. Yo no creeré ni en savior at Sternberg. Yo no creeré ni en Warner Brothers. Yo no creeré ni en womanices. Yo no creeré ni en ella. Yo ni en la mano. Yo no creeré ni en Amanda. Yo no creeré ni en ella. Yo no creeré ni en ella. Yo no creeré tu color. Yo c'est nada. Yo no creeré ni en ella. このН Gamboa no creería ni en ella. con ella decían las mentales, Si te importan de que te viera, yo te doy toda completina Pero que vas a decir que a lo que yo te vi, poniendo tu seducita así De la siderio y de nada, si no vi ni nada de que yo te vi Y tanto te la comí, si te importan de que te viera De la siderio y de nada, si no vi toda completina Oye, mucho frío con esa arena Oye, que es lo que te digo, ay que si tú te enamoras En su llorura segura, yo ahora contigo Ayer yo te vi, a derrotar tanto de la roquita Si te importan de que te viera, Marcillo y de nada Ayer yo te escucha, como me gusta su figura Como me gusta su sidera, de la perredoña Como me gusta cuando se empurra Ayer yo me gusta cuando se loquea Oye, mucho frío con esa arena Oye, mucho frío con esa arena Oye, a la barriga, la barriga, la barriga Perú, Cuba, la ropa entera Como me gusta, pero ya está aquí Echando para la pelea Oye, a tu sangre A ti te gusta que te mire Como te citas de la cara A ti te gusta que te mire Con tu vida y barra A ti te gusta que te mire Como te citas de la cara Y si tú estás sin miedo, de la cara Porque yo me tengo miedo, de la cara Cuidame bien A ti te gusta que te mire Como te citas de la cara A ti te gusta que te mire Que tú lo sientes Porque yo me tengo miedo, de la cara Con tu vida y barriga Marcillo que te quiero ver Si tú lo traes, tu ve Oye, a la cara de su nariz ¿Dónde está? Se siente otra vez Chía No me llames a mi celular No te creo yo Échate para atrás, dá Que yo te pego en Francia Que nadie habla, yo me buce la ¿Sí? Échame para Wine Bailar con los diferentes De salchibaba.com Esmael No me digas Que nadie habla, no te busc retired Échame para Wine Échame para Wine Ay, te echame para Wine ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.